Ahora vamos a sacar la lata para meterla en agua fría y a ver qué ocurre. Hemos visto que con el agua fría se ha contraído la lata, liberando los gases y teniendo menor volumen. Con el agua caliente, los gases de dentro de la lata han salido, haciendo así que el volumen sea menor y la temperatura también ha variado, pero la presión sigue siendo la misma. Este experimento ha sido un claro ejemplo de la ley de Gay-Luzar. Gracias por ver el video.